Música Les voy a enseñar mi colección de orejas Disney 4, 3, 2 Hola artesas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y que estén pasando un día muy bonito Soy Vanessa y estoy súper feliz No me puedo mover muy rápido porque se me caen las orejas gigantes Y es de lo que vamos a hablar en el video de hoy En esta ocasión estoy bien contenta porque les voy a enseñar mi colección De orejas Disney Disney Y pues la verdad no todas las he comprado Obviamente en la tienda oficial de Disney Son súper poquitas las que he comprado Y las otras las he hecho yo Como esta que pueden ver aquí Y de verdad que se las quiero mostrar porque también quisiera hacerles un video Para que ustedes puedan hacer sus propias orejas Y me digan en los comentarios si quisieran que les ayude Los moldes y todo eso para que ustedes puedan hacer sus orejas Disney Un poquito difíciles de conseguir Si no estamos en la tienda oficial o si no vamos a los parques Pues además de que hay una variedad inmensa de orejas Entonces ustedes pueden hacer la que ustedes quieran de la película que más les guste Como por ejemplo que yo hice esta de Rapunzel Porque a mí me encanta Soy fan de enredados de Rapunzel y de todas las películas Tengo varias orejas que hice yo solita con mucha tela Y con mucha paciencia Y aparte mucho tiempo Porque fue cuando empezamos recién con la pandemia Entonces me puse a hacer como 26 orejas Y se las voy a enseñar todas También hice como una escalerita para poder acomodarlas todas Y tenerlas ordenadas Les voy a enseñar todo Y pues soy muy contenta Porque esto pues no sé No es parte de nuestro canal de dibujos Pero pues ustedes me habían comentado por ahí algunos Que querían ver mi colección Disney Y pues vamos a empezar con las orejas Y después vamos a pasar poco a poquito Con todo lo que hay allá en el fondo Que es muchísimo Y pues eso va a ser un video súper largo Y no sé si lo vayan a querer ver Díganme en los comentarios Dependerá solo de ti Quieren ver el video de toda mi colección Disney Para que vayamos poco a poco enseñándoles los Funkos Y también los peluches Y todas las cosas que hay Mostrar todas mis orejas paso a pasito Y pues espero que se queden a ver el video Porque está padrísimo Y a mí me encantan las orejas Disney Aunque ya esté súper grande Yo podría ponérmelas hasta que tenga 80 años Y me vaya Lo que me digan Mi colección es una escalerita que yo armé Con unos palitos de madera De los que me sobran para hacer mis bastidores Y también puse ahí todas mis orejas Vean Tengo como secciones de princesas Y cosas X Y pues no son tantas tampoco Son como 20 que hice nada más Y también tengo la que compré En la Disney Store También en la tienda de Disney Y pues ahí la pueden encontrar Creo que siempre está la misma Que es la negra con pelitos Y el moño es rosa Y tiene el pin Vamos a enseñarles todas Para que las vean con detalles Y vean la escalerita también que armé Creo que se ve hermoso A mí me gusta mucho como se ven Y quería un lugar exactamente para ellas Porque no quería que estuvieran regadas por ahí En mi ropa Y luego yo aviento todo Y por ahí se podían perder Y también esas que compré En prichos En las cositas de 18 pesos O 19 pesos Y pues ahí las conseguí Pero bueno Las demás Ya saben Las hicimos con un poco de tela Pueden ir a comprar tela Donde vendan Y también muchos glitters O stickers O lo que ustedes quieran Para pegárselos Vean Estas son las primeras que tengo Y son amarilla y rosada Y prendían Así como esta prende La otra ya no prende Se me cayó Y ya no sirve mucho Bueno es lo malo De que son un poco económicas Que si se caen Pues ya no vuelven a prender O algo les pasa Se rompen Son muy delicadas Ahora van a ver Estas Están padrísimas Vean Esta la hice con tela azul Y también forré La parte de la diadema Es lo que tenemos que comprar Diademas Y también la tela Para hacer los moños Y vean Esta es color púrpura Color morada Y esta yo quería Que se pareciera bastante A la arendel aqua Pues hice lo que más pude También esta rosada Que no se parece nada A la rose gold Pero bueno Tiene un estilo Más o menos por ahí Es completamente color rosa Es el color de tela Que conseguí Porque ya íbamos a estar En la pandemia Entonces ya no conseguí Más que los poquitos colores Que pueden ver Estos son los Que hice así simples Que parecían Quería que se pareciera A las orejas de rose gold Y de arendel aqua Pero pues Mi intento fue muy chafa Vamos a ver Las que siguen Estas me encantan más Vean Esta es la que sí compré En la disney store Y pues vean Tiene forrado también La diadema Es lo que tenemos que hacer Forrar la diadema Y tiene la etiqueta por aquí De que es original De disney store Y también tiene los pelitos Esta es como acolchonada Pero no está tan gordita De las orejas Están más planitas Y el mollo También tiene un poco De relleno Pero no tanto Vean Tiene un como pin Aquí de mini Está preciosa Me encanta Porque tiene ese detalle En el centro Y la verdad es que A mí me gustó mucho Pero me costó 300 pesos Se me hizo un poquito cara Después pensé en hacerlas mías Porque la verdad es que No sabía dónde conseguirlas Busqué unas en internet Pero no tuve mucha confianza No sé por qué Vean esta que hice Es color negra Y le puse un moño rojo Con lunares También conseguí Esa tela negra Como la rosita Que vieron al principio Pero color negra Vamos a ver Que son casi iguales Vean No tiene mucha diferencia Más que Bueno la otra está Mejor hecha Obviamente tiene Más detalle Cuidado Porque pues Está fabricada Y yo la hice a mano Entonces me quedó Un poquito más brusca Aquí tenemos la roja También con la misma tela Contraria Ven del moño Pero ahora lo puse En todas las orejas En la diadema Y el moño fue color negro Díganme si quieren Que les enseñe a hacer De verdad que Me gustaría que ustedes También hicieran las suyas Y bueno ya saben Si son niños También pueden hacérselas A sus hermanas A sus novias Y serían las personas Más felices del mundo Si les regalan una Vean Esta es mi favorito también Porque esta es la que Asimila una galleta Mordida Y me encanta Vean Utilice también tela Pero color café Que tenía unos detalles Doraditos Son como Shakiras O pequeñas Cositas por ahí Brillantes Y también el moño Es rosado Y también utilice Un poco de blanco Para la parte De la mordida Y también hice Esa forma Como mordidita En la galleta Y estas son Las que me derrito De amor Siempre las quise Y nunca las podía conseguir Son las mexicanas Las de Coco Obviamente La película de Coco Que tienen Las conchitas Y tenemos que hacer También ese molde De las conchitas Los detalles En el dulce Y también lo borré Con color ocre Todo lo demás La tela la conseguí así Busqué uno similar Al color del pan Y después Con un poco de fieltro blanco Pegué todos los detalles De las conchitas Y el molde Esta que ven aquí Si está súper pesada Y de verdad Que no me puedo mover Casi estoy así Porque sí Porque sí pesa bastante Y es un poquito incómoda Creo que es por tanta cosa Que le puse Le puse las orejas Le puse a Pascal El traje de Rapunzel Y muchos detalles Por ahí Vamos a ver ahora Todas las que tengo De princesas Tengo esta de Rapunzel Que también hice Con muchísimos detalles También tardé Como 5 horas Haciéndola Pero me gustó mucho El detalle Como el corsé Vean a Pascal Por aquí Nada más Detallitos No tan realista Pero que se vea Parecida al vestido De Rapunzel También la forré De rosado Pero en rosa Más rosa palo Y el moño Con rosa oscuro También Y vean morado Los detalles De la trenza De Rapunzel Me encantan aquí Su cabello Y pues Le puse muchas cosas Creo que exageré También con esta Me pasé de lanza Vean Esta es la de Chip Y también De la señora Potts De La Villa y la Bestia Está increíble A mí me encantó Pero pesa horrible Y esto sí se cae Pero creo que se ve bonita Para un detalle Para cuando grabo un video Y más Si vamos a grabar Alguno de La Villa y la Bestia Vean esto Aquí está la señora Potts Y le puse sus detalles Como las asas A Chip También Su cachito roto Y también el moño Utilicé un poco De turquesa Rosado Y blanco Nada más Y la de Adema La dejé completamente blanca Porque no vi caso Forrarla de algún color Cuando las tazas Son completamente blancas Y ahora vamos a ver La de Bella Que está preciosa Yo siempre la quise También Yo hice todo Porque pues Siempre quise Entonces utilicé Un poco de perlitas También Unos detalles dorados Por aquí Una rosa Que nada más Giré un poco De tela roja La enrollé Y hice una rosita Y ahí me quedó Medio fea Pero bueno Intenté Y creo que se ve bonito El color Es el color exacto Del vestido de Bella Y por eso me gustó mucho También la tela Que conseguí Es como satinada Y brillaba un poco Traten de buscar eso En los lugares Donde vendan telas Que tengan un poco De satín O que sean brillositas También que tengan Algunas diamantinas Y esta es la de Snow White Blancanieves Vean Utilicé el mismo color Amarillo Pero un poco También de rojo Satinado Que conseguí Y esto Utilicé Foamy Foamy de colores Con brillitos Y también rojo Y recorté Los detalles Del vestido De la parte De las hombreras De Snow White De Blancanieves Y un poco De azul Vean También utilicé Un poco De dorado Como en las Esquinitas Para decorar Y que no se vea El silicón Porque las pegué Con silicón Y eso es todo Lo que hice Ahora la de Ariel También azul Azul ultramar Intenso Y también un poco De violeta Y también el moñito Lo utilicé Con color aqua Y verde Pero creo que se ve Más verde que nada Y unos detalles dorados Para parezcan Para que parezcan Conchitas Me estoy trabando Perdonen Y ya saben Que amamos a Ariel Con todo nuestro corazón Ustedes díganme Si quieren una También de Pixar Vean Utilicé azul Y amarillo Y las estrellitas Con un poco De foamy También Utilicé mucho Foamy Colores También con brillitos Pueden conseguirlos Y pues Pegárselos por ahí Aquí le puse unos detalles También en la parte de atrás Para que se vean Las mismas pelotas De Pixar Y el moño Es azul con rojo Y se ve hermosa De verdad Que es de mis favoritas También Aunque no me quedó Tan bien Porque ya la hice Con mucha flojera Y prisas Y estas dos las hice Fueron las primeras Que hice para practicar Por eso están un poquito Vean Están sencillas Nada más estaba practicando Para ver Cómo me quedaban los moldes Y cómo quedaban pegadas Si es que funcionaba El proyecto O fracasaba Y creo que me gustó mucho Por eso seguí 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 Y nunca paré Pero vean Esta la hice con tela blanca Y la otra con un poco de tela Color ocre también Como un poquito cafecita Y estas se ven muy bonitas Pero son sencillas No tienen ningún tema en especial Y estas son las que siempre quise también Que son unos hot cakes En forma de Mickey Y vean Qué preciosidad También tiene un moño Que es un dulce adentro No puede ser De verdad que Me encantaba el frosting Y intenté hacerlas Con un poco de color rojo Son navideñas Obviamente que me las voy a poner Cuando sea navidad Nada más Están súper pesadas Vean Son del tamaño De mi mano Más grandes Porque son unos hot cakes Y que tienen orejas También para colmo O sea que son orejas Para las orejitas Estamos súper chistosas Y estas también Que son como Dulces Mentas Navideñas Obviamente Y le puse dos vistas Vean Moño plateado Y moño verde Y creo que solamente También las hice Porque ya saben Amo la navidad Y también las quería Que se parecieran A las mentitas Estas son todas mis orejas Díganme Si quieren que les haga unas Si quieren que rifemos También unas en el canal Y que les enseñe a hacerlas Y pues espero que les haya gustado Este dibujo Espero que les haya gustado Este video de mis orejas Y me digan en los comentarios Cuál les gustó más Cuál es su favorita Cuál quisieran tener Y si quieren que les ayude A hacer las suyas Díganme si quieren un tutorial Para hacer sus propias orejas Disney Y pues espero que les haya gustado Cuál fue su favorita La mía creo que es La de las conchitas de coco Que es hasta padrísima Y de verdad que estaba súper cara Cuando la busqué Costaba más de 900 pesos Y de verdad que creí Que yo la podía replicar Un poquito parecida Aunque no está igual Pero a mí me encanta Es mi favorita La de las conchitas ¿Cuál prefieren? A mí como soy mexicana Me encantan las orejas de Disney Que son mexicanas Pero ustedes díganme Cuál fue su favorita Y cuál quieren hacer Y si quieren una También díganme en los comentarios Y se las voy a regalar El primero A muchos les mando visitas En sus cachetitos O en sus popis Y les voy a mandar un saludo Alexandra Fabi Look Megan Ale Time Low Nicole Méndez Lazaro Beca19 Louz Hernández Robinson Raúl Sofía Avila Vane Mico Kawai Raúl Mico Kawai Yoero Kawai Drago Arte Fernando Meneses Estudex Sandra Rocío Gustavo Alex Alex Y también Adam Alan García Jadeartist Vane Fans Adriana Atara FG Diviértete Con Y ya no comentaron más en el video de Voldemort. No lo han visto mucha gente. Me están abandonando con los videos de Harry Potter. Vayan a verlos. Espero que les haya gustado mi colección de orejas Disney. Y me digan cuál es su favorita. La mía es la de las conchitas y la de Rapunzel. Pero está súper pesada. Ya se les conté. Ya saben que este video no lo hago con el afán de presumir. Yo siempre se los cuento. Ustedes me los piden. Y me dicen que les suba todos mis chunches que tengo. Porque hago muchas cosas. Manualidades. Y me pueden ver los videos. No. No. Gracias por ver el video.